¡Suscríbete al canal! La mejor etapa de su vida junto a su bebé, a quien dio a luz hace poco más de un mes y quien es un orgulloso varoncito. Finalmente, Nicole Cinci se animó a mostrar a su bebé de apenas un mes de nacido. Y todo fue con motivo de la grata visita que recibió por parte de su mejor amiga, de corazón serrano, Susana Alvarado. Estoy poniendo un poquito menos o más clara para la fiesta caribeña, ¿no? Sí, sí, sí. La cantante de cumbia llegó a Lima para grabar junto a Corazón Serrano y aprovechó para visitar a Nicole Cinci y a su bebé. Nicole Cinci compartió las primeras imágenes donde a Susana Alvarado se le ve cargar entre sus brazos al bebé, quien está cubierto de pies a cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!